Y llegó Alberto Franco y su orquesta Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir Más que puedo hacer, no sé, para no llorar ya Volvería a llorar por una decepción Tienes alma de lleno, no tienes corazón No conoces sentimiento, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Para no padecer, para no sufrir Por una decepción Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Y que no me mate la pena La pena que me dejo tu amor, amor Esta es tu orquesta Y que era tu orquesta De Guayaquil para el Ecuador Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Gracias a ti Conocí al rencor También el odio Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Alberto, órale, órale. ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo le va? Muy buenos días y un placer tenerlo aquí en este programa por primera vez. Creo que es la primera vez que viene, ¿verdad? Sí, primera vez. Y aprendemos que no sea la última. Claro que sí. Nacido el 8 de mayo de 1958, es conocido como el Frankie Ruiz ecuatoriano. Ah, me aprendí la lección. Taca, 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 me dio hoy día. ¿Cómo están? Ah, cuénteme. A ver, primero, ¿cómo así? Pero primera vez aquí con nosotros. No me digas que recién lo invitaron. Recién lo invitaron. Ahorita, yo llamo a la producción. Ahorita. Con una chica brava que estábamos sacando unos afiches. Y ahí lo encontraron, ahí lo vieron, usted pegando los afiches en la pared en la calle. Oiga, vente para acá, tú no es que cantas allá. Bueno, bueno. Se lo vieron, mis amigos. No sé, hay que tener alegría porque si no, imagínense. Bueno, cuénteme, ¿usted tiene algún saludo especial o alguien muy especial allá afuera en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que nos ven en todos los rincones? Así, un saludo especial de parte de Alberto Franco, su orquesta, para mis hermanas, mis primas y también para el señor Freddy Negrete, que tenemos una propuesta para ir para octubre. Ah, fabuloso. ¿En dónde va a ser eso? Todavía no tenemos conquistado, para la colonia ecuatoriana. Ok, pero ¿en qué parte de los Estados Unidos? En New Jersey. Ah, en New Jersey, fabuloso. O sea que en octubre lo más probable es que toda la banda se vaya para allá. Todavía no está allá. Qué bien, pero todavía no han hecho ningún viaje de estos para allá a los Estados Unidos. Todavía no. Sí, pero la verdad, tenemos que chatear un avión para los señores porque son una banda más o menos. ¿Cuántos integrantes son ustedes? Somos 12. 12, 12. A ver, ¿qué les parece si nos presentamos? A ver, mi querido amigo. Claro que sí. Mi nombre es Julio Albán. Julio. Toco el 3. Toco el 3, Julio Albán. Dove Rodríguez, coro. Coros. Mi amigo. Cristian Clevijo, Timbalo. Obvio, ¿no? Carlos González, percusión. Salud, la misma, la misma, la misma. William Merizalde, bajo. Bajo. Washington Torres, piano. Carlos Bisuetes, primer alto. ¿Primeral? ¿Dónde es usted? De Río Bamba. Ah, de Río Bamba. José Mayorga. José Mayorga. ¿Trombón? Papu Baja, trombón. ¿Trombón de dónde es usted? De aquí. Ah, yo pensé que era cubano, chico, porque tiene una pinta. En Rai, de Colombia, trompeta. Colombiano, ¿y hace cuánto tiempo vive acá? Estoy hace un mes muy feliz de haber conocido esta ciudad tan hermosa. De verdad, recién, recién. Por eso le doy la mano. Y yo veo la gente de Durán, incluso, donde estoy esperado, muy chévere. Su zona chévere, una zona pepa. Usted está en una zona pepa. La gente del recreo. Ah, para que vea. Mi amigo. Javier Vera, percusión. Cali Candela, percusión. O sea, ¿a quién se le parece a este señor? Igualito a pájaro, mírenlo. Mírenlo a pájaro. Igualito a pájaro. Sí. Bueno. Yo creo que sí. Vale la pena. Sí, verdad, verdad que sí. Verdad que sí. Por favor, a ver, venga acá. Venga, venga, venga. Pájaro, por favor. Venga, venga. Ayúdelo con la cámara. Venga, venga. Tenga, cogele la cámara, Marte. Cógele la cámara. Cógele la cámara. Venga acá. Venga acá. Venga, pájaro, venga. Soy ñaño. Venga acá, pájaro. Mire. Pónganse ahí al frente. Pónganse ahí al frente primero. Mire, hágameo. Mire. O igualito. Mire. Mire, igualito. Te falta el aretito nomás, pájaro. Y el copete. Ah, para que vean. Por supuesto. No se me queda nadie, ¿no? No, no, no. Está todo bien. ¿Alguien quiere mandar un saludo especial a algún familiar, a una novia, a una esposa? Usted, mi amigo. Venga. Venga. Bueno, un saludo cordial para mi mamá allá en Nueva York, que vive en Queens. Su mamá está ahí en Queens. ¿Hace cuánto tiempo usted no la ha visto? Uy, hace 10 años. ¿En serio? ¿10 años que no ha visto a su mamá? Exactamente. Quiero que legalice ya los papeles para que venga para acá, para el Ecuador. Qué bien, ah. ¿Quién más quiere mandar un saludo? A ver. Un saludo cordial para mis hermanos, mi madre, allá en Miami, en Orlando. Se ve pelucona, pues ella está en Miami, Orlando, pelucona. Claro, pelucona. ¿Ya? ¿Usted? A ver. Un saludo especial para mi vieja querida también allá en Cali, Colombia. Bravo. Ah, bravo. De pronto estén viendo este programa tan especial. Todo, vemos por todos lados. ¿Y va a regresar a Colombia o no? Sí, claro. ¿Sí? ¿No se quiere que hay aquí? No, no. Y la ecuatoriana que lo llamó ahorita que se fue para allá atrás corriendo a hablar. Ah, ahora la mujer le pega ya, ahora la mujer le pega. Lo quiero ver. Cuéntenme, especialmente, ¿va a tener alguna presentación aquí en Ecuador ahora último? Claro, el 30 de septiembre que vamos a estar en el Club de Casino de Tripulantes. El 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Sí, y nos invita para ir todo el estado para bailar. Y está todo el mundo invitado. Pero nos invita, pero que no vamos a pagar la entrada. No, hay que oído whisky, todo, baile, combina y todo. Ah, completo. Completo. Miren, el paro es el primero, ¿sí sabe? Sí, porque va a... Ahí tiene un reemplazo, pues por si acaso no vaya el paro. Claro, para que vaya a estar con el hermano ahí. Que vaya con el hermano, por supuesto. Mister Yublo tiene mucho más. Andrés. Oye, vamos a seguir cantando, ¿no? Claro que sí, ¿no? Lo mismo que andamos.